Bueno, vamos a ver otra vez. Vosotros cuánto tiempo tenéis más o menos para jugar. ¿El qué? Vosotros cuánto tiempo tenéis para jugar. ¡A la vida! Ah, en verdad, pues... Es porque soy demasiado joven. Bueno, si dices joven 27 años... Sí. Bueno, ¿será para ti? Yo soy viejo. Yo tengo 17 años cada pata. Pues... me faltan cuatro y te pillo. ¡Uy! Pero nada, yo te lo dejo. Ya, vamos a reviviar a los dos, eh. El principio, eh... hasta que... ¡Americemos aquí! Moriste por tu culpa. ¡Preparao! No se me desconecta esta mierda. Ya, que algo. Dejame un arma que sea. Aquí. Esta me sirve y... no sé, si traer algo dentro. ¡Uy! Esto me laggea mucho, ¿no? A mí no, va perfecto. ¡Astos sí! Eso es tu terné de moro. ¿Qué estás? Con Alcatel. Alcatel. Yo estoy conmovistada. Vamos, la mejor compañera que es España. El rey, hostia. Me da el pollo. Eh... No, no. Me doy. Olé. Esto me gusta a mí. El lugar. El lugar. Peca por ahí. Eh... No me gusta lo que lo han hecho a... O es que lo he tocado yo. Ah, claro. Es que lo he tocado yo. Soy tontito. ¡Eh, hijoputa! ¡Eh, hijoputa! Ahí. Sí. ¿Ya lo que necesito es una... una mochila, tu? Creo que este, vente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mochila? No, que en este sitio, digo. ¡Y necesito! ¡Necesito! Concedí al compas. Me acuerdo yo antes cuando se podía grabar tear la mochila. Que era la vida, tío. No me acuerdo cuando las partidas, tío, resucitabas y resucitabas sin armas. ¿No te acuerdas de eso? No, ya ve. No, pero me gusta más con armas, tío. ¿Cómo? Que me gusta más con armas, tío. Ya, ya. Pero si te acuerdas de eso. Sí, 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 obviamente, tío. Una juntada. Tiene una similar a esta, ¿no? ¿Qué puedo hacer, tío? Ah, me deja a ti. ¡Oh, sí, sí, me lo han dejado! He hecho el wallrun en el... Lo de rebotar con la paris, tío. En el túnel, tío. Opisión. Acá se pega solo, eh. Venga, hasta luego, eh. Eliminé a un enemigo. Ahí al otro lado. La gente. Vamos a ver el alto. Eh, nos cae una de... Nos cae una de arriba, eh. Ha caído un enemigo a mi lado. Venga, cuidado acá. Desplegando un dron. Me dispara. Me ha metido adentro, tú. Métese, hay que meterse. ¿Me asustó? Mierda. No, no. No ha eliminado. Recargando. Recargando escudos. Recargando escudos. No, pero malísimo el tío, eh. Macho, el tío era malísimo si no me ha dado ni una bala. No, pero malísimo el tío. No me ha dado ni una bala. ¿Hola, está aquí? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí Ah, vale Me diría que estaba hablando solo ahí Ahí Y el otro No, no, si te he pegado por marear El otro sí que está AFK A ver si viene ahora, no sé Llega un pack de supervivencia Ahora, ahora sí No se le ha pasado que se ha apagado todo Se me ha quedado parado Se me ha quedado parado todo, literal ¿Hay comida o algo aquí? Digo, comida, armas ¿Polladas en vinagre o no? ¿Hay comida? Digo, comida, ¿no? Mira el pavo este Se me fue la Oye Pues no sé, yo no he quedado por ahí Hay de todo, ¿eh? Vale, pues roba cositas y va para allá, va Nada, viva No es lo que suelo dejar a mi paso Ah, escúchame, es muy normal lo que estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Ok Totalmente real, no fake, ¿eh? En el edificio enfrente Que casualmente los dueños también son los de este edificio donde vivo yo Donde alquilo Algunos de ellos son Airbnb, ¿no? Sí Pues ahora mismo Hay una guiri de unos 30 y largos Yo creo que tendrá como 40 y pocos Pero de esas que tú sabes Que tiene ese Ya tú sabes, ¿no? Algo rico, sí Sí Pues está sin camiseta en la terraza Así como Como perro por su casa, ¿sabes? Y tú, ah, en la ventana sacando fotos Por eso no venías, ¿no? No, no, es que coño Lo acabo de ver ahora mismo No, es que coño, lo acabo de ver ahora mismo No, es que coño, lo acabo de ver ahora mismo No, no, es que coño, lo acabo de ver ahora mismo No, es que coño, no hay tiempo de descansar ¿Es que es guiri o es...? No, es que guiri, le he dado pinta de guiri WTF WTF Se ha hecho más rayado contigo, con tu personaje, tío No sé por qué ¿Qué está pasao? A ver, a ver, me tocó la mira para este arma Eh, vale Pues yo qué sé, tío, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer aquí Eh, ¿alguien cogele vos a alguien y yo escaneo a la gente, tú? La guardia están allí Ah, ¿sabes dónde están? Ah, bueno, voy a estar allí Se ve en el mapa en plan Eh, cuando reviven Ah, vale, pues ni me había fijado La verdad No te voy a mentir Pues let's go, papi Pues aquí le da un Mozambique Vale, voy a poner el Evo Pudo, ¿vale? El daño será doble Vale, vale Pues te voy a poner el Evo Rector del Toro, ¿vale? Vale Porque si no después, tío Es un rollo, ¿sabes? No tenemos apenas escudo Mejorar A ver qué me recomienda Doc Hay un momento que tengo que poner esto Ya estamos, ya está haciendo cosas Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños Espérate, yo estoy contestando guasa, cabrón Sí, sí, sacando fotos Que te conozco ¿Qué va? Eh, bueno Eh, no, vamos para allá, ¿no? Entonces No sé, cuando estamos los tres Vamos para allí Deberíamos ir ahí A ese lugar Usando Garfio Bueno, puedo ponerlo de la ulti Y lo pilla, si quieres Más rápido Tengo gente aquí, tengo gente aquí Vale Pues voy a la casa porque tengo un francotirador No, por favor Quemando, quemando, quemando Aguantar 15 segundos No, me ha enganchado Me paga el finder Me lo tengo eliminado Es que no me ha enganchado la puta zip a la tirolina, tío Y me he quedado tirado en el celo Al saltar Me voy a romper los putos cazos, tío A ver, chaval Hostia, tú, que me ha pegado en esto ¿Se ha cerrado solo o qué? Se ha saltado en un momento, tú ¿Me ha cerrado la puerta a puerta, tú? ¿Solo o me he rayado? ¿Qué puerta? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, que me he dejado la puerta abierta de la habitación No, la he cerrado Y me ha cerrado con el viento Y me ha asustado Putas, eh, Tommy Geek Yo me he hecho hasta la última y voy a cenar Ah, ok ¿Qué es que he entendido toda la vida? A ver Ya está, ya hemos ganado Buscadme revienta ese Revienta polla este Esto Y si ya me dais dos O pesa el culo, o pesa Mente aquí Mente aquí Contigo Te he granqueado casi Este está rotísimo Los tenemos abajo No, pero cabrón, tirame la Heal Tommy ¿Qué? ¿Tirame el Heal, cabrón? ¿Qué Heal? ¿Qué cojones es eso? Coño, eh, curame con la puta habilidad Ah, vale Es que es jerga de friki Anglosanjo, o sea, vale Anglosanjo 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 Eh, nos caen Nos caen Por aquí Nos caen por ahí gente, eh Avisado Yo lo he escuchado Vale, aquí hay uno ¿Dónde está el otro? Estoy con dos Uno está aquí Y el otro contigo Buenísima No, tío, demasiado Tío, eh, ayuda, help Eh, mátalo a quien Aguanta, que estoy cayendo No, eh, te puse ya vuelvo Vete, vete, vete Ah, chau, me he tirado a todo, primo Suicidate, Tommy Pulsar el control Bueno, si eres en mando, ni pute bien El círculo Vale ¿El círculo o el círculo? O la B, creo que es en mando De Xbox Ahí va Mierda, hay gente aquí abajo Vamos a mí ¿De dónde? Eh, ¿dónde te he marcado? Siempre enfocándola en la caja ¿He visto alguien? ¿Hay uno? Cuánto, cuánto Me ha soñado Se está pasando No, viene otro equipo por atrás, eh Deja de defender aquí, tú Toca, cuidao, cuidao Tira la vidria, tira la vidria Mierda No te pienses Si tienes tantas ganas de morir Algo hace por favor Descargamos ¿Estás contigo aquí o dónde está? Ahí va, allá va No, está anda arriba, tío No, no, que está en el otro lado Está huyendo Han llegado a subir los dos Me había... Sí, sí, me había ido abajo y no había nadie Bueno, no sé Voy a encender, chavales Vale, entonces salgo Salgo del lobby No saco el lobby Es que le eché, alguien me ha invitado a un grupo Un momento Gimia sec Sex Trío Trío, no, trío de recuperación Eso Hola Sí, dale Ah, hola, sí, sí Adel, ¿dónde estás tú? Estoy contigo Pero es super, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué amigo eres tú? ¿Cómo te llamas? Sinasca Max Para Finder ¿Por qué estás jugando tú? Sí, un momentito Te invito yo, te invito yo Quítame No, no Ahora ¿Qué fumado más grande? No sé, se me ha hecho una cosa muy rara el Apex, tío Sí, no, a veces el Apex va como quiere Yo voy a ver agua No tengo nada pa' picar, tío No tengo nada pa' picar en casa, tío Me podría hacer unas palomitas en realidad Pero no A veces es que no Bueno, sí, entre palomitas y... Y otra cosa, mejor comer palomitas ¡Ah, hola, puta! No tengo ni arma No sé quién eres, pero hola ¿Puedo hacer uno más? ¿Mi arma? Claro, hermano Sí, más muerto que vivo Sí, más muerto que vivo Este juego sí que es... No, me ha matado, hijo de puta Tienes que practicar en el campo de tiro contra los bots, yo creo Lo que pasa es que creo que no estoy, no estoy todavía caliente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tragmentación lanzada. Vaya, ha caído. Así deben sentirse las balas. Mola. Que gente. Coja tío, era una mira por dos tío. La barca ha sido eliminada. Vaya, ha caído un enemigo a mi lado. Les nervios de llevar. Les disparan. Recargando escudos. Están disparando. Recargando. Recargando mis escudos. A слушar ya no hay necesidad. P куда? C find me notan tiempo y c Vea. No quiere entrar, no hay necesidad. No tiene el A-3 orient自己. No, me ha matado el mamahuevo este. Eh, yo voy a preguntar si me voy a rank un momento y si eso vengo, ¿vale? Un momento. Eh, vale, nene, voy a jugar a rank, nene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola, buenas, hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Te hacemos una partida? Sí. Vale. Justo estoy en normales, así que no pasa nada. Eh, bueno, si quieres jugamos una pública, como tú quieras. Un trío normal. Vale, eh, es que justo estoy ahora en una pública, así que... Vale, vale, yo te espero. Mmm, es que me cago. Me cago en. ¿Estás en el stream ahora mismo? Sí, estoy ahora mismo en el stream. Vale, bueno. No. Es que no me lo puedo creer. Bueno. No. No. Es que no me lo puedo creer. No. No. Sí. Eh, ya estoy. Ya te tengo, creo. ¿Mueren? Soy luchador germano. ahí estamos. Un pack de Apex Reliquia ¿Cómo? No, nada, nada Yo no tengo reliquia Yo no tengo reliquia de nada ¿Ah, no? No, no tengo reliquia ¿Tú has conseguido reliquia? Que va En mis sueños Pero bueno Yo he pensado en hacer un Un este Comprar el pack De estos de 100.000 O de 10.000, no me acuerdo cuánto es Uno que era 59 euros Pincharse a Abrir paquetes, ¿sabes? Sí Lo que pasa es que, tío, es que es demasiada pasta Para... Cuesta 100 reliquias 100 euros cuesta una reliquia Y te digo Que cada 500 packs Consigues una reliquia 100% Así que Yo llevo como unos 100 packs abiertos Todavía me falta ¿Y cómo te llamas en Twitch? No, no, no estoy en Twitch Estoy en YouTube Tommy.mex ¿Qué pones en YouTube? Y parezco yo en los primeros resultados ¿Y por qué YouTube? Y no Twitch No sé quién coger me ayuda Pues... Yo hago mi directo allí Y ahí se queda subido Y... Si alguien los quiere ver Pues allí Vamos Hay directos que todavía funcionan A pesar de que llevo dos meses subido Ven a buscarme Voy a hacer una tontería Pero hay directos que... Sobre todo de videojuegos De... De historias y tal Que lo subes tú Tan tranquilo En YouTube Y al cabo de los dos meses Sigue teniendo visitillas No es un aburrado Soy la líder de salto Seguidme Pero... Soy líder de salto Curioso Os preocupéis muchachos Fiusos cogerás Además el posicionamiento es mejor El posicionamiento de Twitch Hace falta tener... Twitch es para... Tienes TikTok Vamos allá Tienes YouTube Tienes lo que sea Y entonces ahora te pones a hacer Twitch Twitch no es para... Para empezar ¿Saltes crece? Sí Acabo de empezar Tienes jugando al Apex dos años Y a... ¿Dos años? Dos, sí Bueno, dos años Pero de forma irregular ¿Ves tú? Sí Por más una vez a la semana ¿Sabes? Como lo estoy tocando en serio Desde hace poco No ha caído nadie, ¿no? Que yo sepa Creo que no Yo no lo he visto Como en el mapa Guau ¿Encuentras algún franco? ¡Francazo! Oh Aquí está Nivel 1 ¡Ey! Creo que he escuchado gente ¿Dónde? Sí, 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 sí Bueno No está aquí dentro Uno muerto Aquí conmigo Aquí conmigo Es el compañero Aquí va la vieja bomba de racismo ¿Qué hace el compañero? ¿Qué hace el compañero? Es un matado Ya están muertos Oh, otro pelotón Vives, 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 vives No te pongas aquí No Estoy muerto, estoy muerto B 얍 Vives, vives Ah, hay un pelotón cerca Tranquil Muérete, muérete Intenta muy ugg No, no, no No lo he echado Yo he echado ¿Me resuelvo aquí o no? Intenta suicidarte Me ha terminado andando Me ha rematado No, no la tengo Cuidado ¿Ya estás? Gracias, perfecto Gracias Eh, los tengo conmigo, eh Tengo gente conmigo Cuidado, cuidado, cuidado Joder ¿Es solo uno o es un más? Un enemigo Descargando Un enemigo de verdad Curándome Un chuché de miel ¿Para que luego digan? El mundo de De los streamers es bastante curioso ¿Hmm? Pues eso, a mi me gusta Yo prefiero YouTube antes que Twitch Estamos dentro de la niña Si Además, el SEO es mucho mejor en YouTube, ¿sabes? ¿Pero en YouTube te hacen donaciones? ¡Eh! ¡Increíble! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo de hecho no me puedo diga esto a full time, ¿sabes? Sí Espérate ¿Te sano rápido? Atrás, lanzando bomba de racimo Llega el petardado ¡Vamos! ¡Alevo el verandrón! ¡Vamos, pares! ¡Derroto al escudo a un enemigo! ¡Derroto al escudo a un enemigo! ¡Derroto al escudo a un enemigo! ¡Atrás! ¡Lanzando bomba de racimo! ¡Voy cagando! ¡Derroto al escudo a un enemigo! ¡Jabras, mirad tranquilo! ¡Que ya volvió! Que mal tío Yo me quedaría aquí Para ver la gente que retara Opa Con el compa ¿Dónde está armado? Está aquí ¿Tienes buen loot? ¿Quieres algo? Qué susto me has dado Te lo juro Para atrás tío Mierda Hijo de la granja ¿Con qué te han dado? Me está con un francazo Pero Krabber Porque si es Krabber No puedo pusear Pusean, pusean, pusean Yo pusean No tengo granadas No, como han pedido fallar esas Uno muerto One dead Espérate A chuparla Te cojo de paso Te cojo de paso Acá, acá 8 kills Soy la parca No tengo para revivirte Puedo intentarlo Pero Pero Veo a uno de ellos Preparaos Recuperaré Aunque no nos píe en la trotación Bien Es imposible sanarte No me lo sé Está hablando contigo No, la que acabo de fallar Qué malo ¿Qué hace este, tío? ¿Qué hace este, tío? Es que es uno Es que es tontísimo este tío Joder Venga Levántate Leyenda Había otro, ¿no? Estoy ¿Cómo te llamas, Apex? Como un discorso Espérate Con los guiones y todo, ¿no? Sí Es que lo voy a copiar Y lo voy a pegar Vale, no puedo ¿Y cómo te llamas tú, Apex? Luchador Luchador Espérate Bueno, lo tengo en la descripción Pero te lo mando Te llamas como en la descripción Te lo copio y lo veo Ya te envío Ahí está Ya te lo he aceptado O sea, todos en el mismo rango Sí La verdad es que Llevo un tiempo Tengo tres días Solamente juego Trio ¿Sabes? A ver si la juego Como antes, tío Que me había salido Perfecta La partida No la ves Pedidos para después Recuerda ¿Dónde creéis que aterrice? ¿Dónde creéis que aterrice? No me queda Igual Dónde quiera Tranquilo Oh, jodido Tranquilo, ¿no? Ahí, tranquilo Dale No cae nadie No Esto es un sitio Tranquilo No suelo caer Emocionante Como aquí Hay un Hay un francajo Yo necesito el sentinel El lombo No me llama ¿Puedo coger el aborreconector Con el dron? No sé Ni idea Vale Bueno, pues voy a probarlo Bien No, no puedo Vale, volver al dron Llega un pack de supervivencia Os lo habéis ganado Pero vigilad vuestras espaldas Dispara por ahí Investiguemos esa área Pero es que tienes Que suena como Un pulso Lo que hagas ahí En tu micro No, no Es un móvil Lo que yo escucho de fondo No sé de quién es Pero escucho un móvil Y quizás Tal vez es mío Espérate Espera No me acuerdo De atrás Escribiendo Creo que a lo mejor es el teclado No sé ¿Lo seguís escuchando? Yo sí Oh, ya no Justo Vale, hay disparos Por aquí Así que vamos a Intentar ir ¿No? Sí Sí Sí, sí Ahí tengo gente Me estoy yendo O si no escucho algo raro Que no sé lo que es El móvil A ver si es tu madre No, que no, que no Que no es el móvil Es algo del juego A ver si es tu madre No, ya Era el teclado Creo que ya lo le he Y si está en el médico O algo, tío Y estás aquí jugando a la arpe Están tranquilos Si quieres coger el móvil Cógelo Ah, digo en serio No, no, bro No tengo ni móvil Que está roto Entonces no puede ser el móvil No, yo creo que es el móvil A ver, bro Es que yo no estoy escuchando nada No entiendo Oh, bach Es que te lo he dicho Hay un pelotón Tengo el té, pero bueno Voy a escanear Vosotros me decís por dónde están Y ya está Aquí, aquí, aquí Vienen, vienen, vienen Tira la ulti arriba Vamos a reposicionarnos Nada, tienen la altura Tienen la altura Vámonos Voy a ver si al bluse le tiré ulti Bien Detrás, aquí, aquí, aquí Cuidado, aquí, cuidado Rompí uno, rompí uno Mierda Alá, que estos van en morado Yo me voy No Te revivimos Sí, sí, sí Ya sé por qué van en morado Ya sé por qué van en morado Tú corre Complicado Me están persiguiendo como ratas Ya Me acabo de esconder de la manera más rata Tienen algún personas de reconocimiento o no Sí No, imposible No, por el mío se puede trastear, eh Sí, pero estaba intentando huir Me estaba yendo bachado, pero eso Estaban ahí alrededor Sí, sí, sí ¿Sigue escuchando el sonido que decís? Mejor que la mira normal del arma Eh, no Vale Es que no tengo ni idea, sinceramente Enemigo, en esa ubicación Dejar No, espera Vale, que sin querer No sé cómo hacíamos esto en mis tiempos, patanes Esto mola, esto mola Luchemos ¿Dónde? Todo guerrero inteligente Aterrizaría No, 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 no No cae nadie, tío No Sí, caen 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 300 Pero vemos aquí abajo Lo luteamos y vamos para arriba Bueno, 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 bueno Cogí una granada y me fui No me dio para más Pero si encontráis algo Que no sea de balas Eh, bueno Ya está Atención 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 ¿Estos ya han terminado de pegarse? Estos enfermos No, 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 no No creo Dice que se irán pegando Y ya están disponibles Vale, vale, vale Nueva parca Atentos todos Vino roto Paso en derrotas Otra aquí muertísima Otro muerto Es uno de vida ese, te lo haces. Muerto, muerto. Queda el último de ese pelotón. ¿Encontráis turbocharger? Esperad, recargando escudos. Me trae ese tío aquí, fuchamos, fuchamos. Sí, sí, están ahí. Por lo menos uno. Sí, sí, reseteados, reseteados. Uno casi roto. Cuidado con la tirolina, pueden subir por ahí. ¿Este roto? Bueno. Yo me quedo aquí por si acaso. Uno mejor. Los atrapeó, los atrapeó. Me vienen para atrás. ¿Está aquí, está aquí? ¿Está roto? ¿Aquí, aquí? ¿Tú mí detrás? ¿Detrás? Muerto. Buah, perdona, no he hecho nada aquí. Tenían que carrear. Impresionante. Te he subido de nivel. Te he subido de nivel. Viola. Gracias. Chao. Solo estoy recargando mis espumos. Menos mal, eran malísimos. Me daban bien. Ya, obviamente, he entrado y nadie me daba, tío. Yo, 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 yo igual. Tipo, no sé. Pero eran malos. Eran malos, ya está. Si le estaba disparando a una wingman, le fallé como tres balas y el chaval seguía sin voltearse ni nada. ¿Le faltan cascos o qué? Falta calle. Bueno, ¿por qué no podemos ir? Estos. Ahora, 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 ahora. No. No, no sé ni dónde está estos. ¿No está? He marcado. A ver. Si encontréis un bolt... Buah. Yo tengo un bolt, pero no sé, creo que había otro por ahí arriba. Creo que un Pathfinder tenía uno aquí. Sí. Sí, estaba por aquí arriba, creo. Un Pathfinder que maté, creo que tenía. Este. No. No. Esto no era. A lo mejor había alguien que... Sí, mira aquí. ¡Oh! Ya está. Tenía algo mal me acordado. No, no, cargando. No. Aquí veo un cargador de francotirador ampliado. Para tu wingman. Ah, oye. Es verdad que no hay cargadores para la wingman. No. Me voy a coger esta mira. Pues la mochila esa me acababa de salvar porque tenía una mochila gris. No. Miren, miren. Disparando. Vale. Estoy yendo. Cuidado, estás solo. Sí, sí. Voy a baquear. Ah, me suben. Por aquí. Aquí mismo. Tengo a uno. Me espera. Una mejora. Pueden subir. Uno lo craqueo. Me están disparando. Recargando mis escudos. Aquí arriba. Vale. Van con escudo azul. Verde. Es otro, es otro, creo. Buah, son más malos que pegarle un padre. Buah, son malísimos. Ese va muy bien roto. Espérate, me entero que va a quedar. Me están disparando. Me están disparando. Debo curar también. ¿Por dónde? Cuidado, tienes otro ahí más. ¿Muerto? Cuidado. 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 Es uno de vida. Es uno de vida. Los rompí a los dos. Están los dos rotos. No, yo no puedo hacer nada, tío. Sí, sí, sí. Vete, vete. Yo estoy muerto por zona, creo. Yo voy a coger la altura. Si hay alguien aquí, estoy muerto, eh. Aunque sea uno. Sí, hay gente, hay gente. Ah, hay un equipo entero. Me voy contigo. Cuidado, son los dos. Del otro equipo. Vale. Me estoy chillando. No sé si me da tiempo. Un segundo. Sí, sí, me dio tiempo. Lo maté, que buena ¿Puedes aguantar? Si, me cargo un pelotón Vale, cojo la bandera ¡No! ¡Qué pelotones! Nada, me vi un equipo entero, tío Qué asco Tenía justo ahí Buah, tú también lo habías hecho muy bien Ah, es de buena partida No sé cuándo ha subido Yo he subido... 100 puntos, eso es una barbaridad eso, eh Nos persigue un pelotón ¿Solo? Dos Tres No Pues ni idea Por ahora solo uno Sí, yo solo veo uno ¿Quedamos dentro todos o...? Ah, vale, quedamos dentro, quedamos dentro Vale, así lo miramos ahí adentro Bro, no me cierres Bro, no me des un francotirador Yo también tengo un franco Y le da un escopeta ¿Uno muerto? Conmigo, conmigo, aquí hay uno Crackadísimo Fatal, que vida Tengo que ser un franco, bro ¿Muerto otro? El otro está abajo Ah, le has matado, buena Le he matado a dos Pero no sé dónde está el otro Me vas a liar Sónale, sónale Cúrale al compañero Ah, ¿está aquí? Está ahí Está sanando, eh Está curando, está curando Baja, baja, baja ¿Pero lo está curando? No, sí, sí, le está curando Está aquí Ah, ya la ha curado Y saca ulti ¿Otro muerto? ¿Tienes arma? No Sí, 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 tengo Tengo dos Vale, espérate Está aquí Ya no tengo escudo, eh No puedo ayudarte Me están disparando Estamos en el siguiente anillo Ahora Es que así de más cerca me va a matar Porque voy con longbow A malas puedes curarme O el compañero de arriba está muerto Así que puedes coger ¿No tenías balas? Cinco Sí, sí, sí Ah, bueno Izquierda también tienes otro No, qué mala suerte Qué asco, tío De juego Cómo lo reseteó tan rápido Ni de aquí Me cago en la puta, bro A la loba esa la maté como tres veces Qué asco ¿Dónde querés caer? Me da igual Pero vamos aquí de nuevo Por allí parece divertido Vale O algo tranquilo como aquí Sí Unos cuatro Cagan dos Sí, yo voy a caer Sí, no, no caemos dentro No caemos dentro Caemos por aquí Caigo yo aquí Lo tengo aquí Ha caído un enemigo a mi lado Cayeron enemigos aquí también Qué basura es esta Tengo muchos Va, te ayudo, te ayudo Pasa Muerto Otro más dentro de la caja Otro más dentro de la caja Ayuda, 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 Tommy Sí, sí, sí Me estoy gileando Voy No Nada, pero señores, yo creo que me voy ¿Qué dice? Creo que me voy ¿Te vas? Sí, sí, sí Vale, vale Vale, vale Adiós Adiós Sí, ¿qué hacéis jugando? ¿Hola? Abrimos Aquí Claro Me están disparando Recargando Un enemigo ha sido que Recargando escudos Recargando Relajaos encantos Ya estamos Disparando Leemos el escudo a un enemigo Los enemigos me están disparando no 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 Ahí, vemos una posición acelerada con un ídolo. Me han dado. Recargando. Me han derribado. No va a ser el externo. Estoy aquí. Me disparen. Me han derribado. No va a ser el externo. Aquí hay un enemigo. Vengo al enemigo. Los atentos. Reconocion. Se ha ido a la vuelta de la esquina. 45. 45. Alcanzada. Y no va a ser el externo. 10 segundos. Lea sangre. Me han derribado. Mayday. Mayday. Me han abatido. Tu falta de confianza Estamos dentro del siguiente animal Atención, los Evo recolectivos Le están disparando Granada de fragmentación Vamos a vincularte Recargando oscuro Recargando El enemigo me persigue Recargando Recargando Enemigo eliminado Una granada Estáis todos muertos Fuera La morgue tendrá que hacer horas extras ¿Estás bien? Estoy aquí Si lo conseguí Venid No os dolerá Este vale no dejar Está mejor esperando Derribado Y vea unos cuantos Me parece que no estamos solos aquí ¿Estás bien? Buenísima puntuación Yo creo que es de las mejores que he tenido yo durante esta partida A los mejores no, a los mejores no Uf, tío, tenemos que repetir esto Hay otra vez ¡Estamos todos en el... ¡Oh no! ¡Otro pelotón! ¡De vuelta! ¡Me han derribado! ¡Otro enemigo! ¡Se han derribado! ¡Recargando! ¡Los Evo recolectores! ¡Pan con un minuto! ¡Un segundo! ¡Me estoy curando! ¡Atención! ¡El campeón... ¡Estoy recibiendo daño! ¡Tengo la bandera! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! Bien, voy a dejarse un ratito, ¿vale? Gracias a dos personas que me habéis...